Ayer, sábado 12 de octubre, es la fecha en la que llegaron los españoles a América, precisamente a una isla del Caribe que se llama Guanajay. Bueno, desde allí en 1492 hasta hoy en nuestros días, se produjo un encuentro de culturas de dos mundos. Y desde allí nosotros adquirimos el idioma español, adquirimos costumbres, adquirimos incluso la religión católica que muchos profesan en esta zona de las Américas. Y qué bueno reivindicar a los pueblos aborígenes, a los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos, que fueron los que estuvieron aquí desde un principio y recibieron a esas personas que venían pensando que llegaban a las Indias y se encontraban con un territorio con amplias capacidades, con mucha producción, digamos, y se encontraban de toda clase de alimentos, una exuberante vegetación, una flor y fauna que enriqueció de esa manera la nueva tipología de lo que era la concepción del mundo hasta ese momento. Sin rencores, sin rabias, sin tenerle que causar daño a nadie, se conmemora esta fecha para recordar la importancia que es la trascendencia o el encuentro de dos pueblos o de tres, cuatro culturas diferentes que puedan convivir en un mismo territorio.